¿Eso qué? Una rupia plateada 100 rupias de golpe, eh? What the fuck Ahí os juntáis, tío ¡Bombazo, va! Cauten por culo Y... Abriendo boca del cocodrilo ¡Aleluya! Hijo puta que 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 pedazo de... Madre mía, chaval ¡Una llave! Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, yo soy Ichigo GetaFenix Vamos a continuar el capítulo de hoy 45 de Zelda SkyWars 4 HD Vamos allá Estamos aquí en el escondido de los piratas que bueno, según estos, pues parece ser que que puede ser que estén vivos pero que no lo saben, eh Vale No, osea Al final se va a ir, pero no porque yo Vale, vamos a ir por aquí, lo primero antes de entrar a ir directamente a ver qué es esto ¿Esto qué es, tío? Es como si no se pudiera, ¿no? ¿Eh? Luego hablamos que se fije bien en esto ¿Qué es eso? En este pedestal no hay montado ningún cronolito pero detecta un 95% de desimilitud con los pedestales encontrados en las minas de la Darío Estimo que en este pedestal había un cronolito integrado a modo de fuente de energía Un cronolito a modo de fuente de energía ni idea y dice que está en las minas de la Darío No sé qué será, la verdad ¿Tengo que traer algo aquí o algo? ¿Tengo que encestarlo? ¿No? ¿Tengo que dejar una bomba aquí? No sé No Pues no sé Vámonos ¿Y por aquí? ¿Qué hay? Más A ver, por la parte de arriba igual a lo mejor no se podía ir, ¿eh? No sé Como en alguno he ido Vale Yo voy a seguir por delante que sea lo que Dios quiera ¡Mirad! Ah, Hernández y Fernández Venga Fíjate Malcón, tío, de verdad Toma Vale Este... ¿Cómo se hace eso? Vale Tengo que correr por aquí... Vale Ah, mira Es como esto Luego le damos que se fije bien... Fije atentamente Este objeto se conoce como Orbe Cronolito Su forma diferente un tanto de los cronolitos corrientes Pero sus cualidades son una esencia de las mismas Simplemente ha sido procesado para tener un tamaño portátil Vamos, pequeñitos Pero entonces hay que llevarlo hasta allí, ¿no? Supongo Hostia, ahí esto está... No, no puedo ¿Y esto de aquí? Ah, mira, sí, por aquí sí puedo Entonces hay otro camino llevarlo hasta allí Hostia, como pase algo No, no puedo ¡Claro! ¡Yo no! ¡No, nunca! ¡Hejate esto! ¡Lo mejor! ¡No te voy a ir, no! ¡No se puede coger lo de estufa! ¡No se puede coger lo de estufa! ¡No, vale! ¡No se puede coger lo de estufa! ¡Vamos para allá! ¡No se puede coger! ¡Ah! ¡Estufa! WTF? Tengo que lanzarlo, tío, ahí. De alguna manera. Porque por aquí, vale, no puedo. Mira, no se lo he cogido. A ver... Ah, mira, puedo... Vale, vale, vale. Entonces tengo que ir... Vale, 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 vale. Saltando yo. Pero... Yo pensaba que era directamente lanzándola. Vale. Ok. Eh... Así. 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 A la mierda. Si te llevas un pelín para la derecha, en plan de agarrar un pelín solo, no vas a saltar correctamente. Tiene que ser justito recto. Así. Justito recto. Si. Tienes que ver que solo esté recto. Esa es la putada. ¿Ves? Se va un poquito para la derecha, ¿ves? Y ya lo salta bien. Solo un pelín, tío. Solo un pelín, tío. De verdad. En fin. A ver. Vamos a ponerlo recto. Yo creo que ya. Vale. 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 Perfecto. Vale. 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 ¿Para qué? Un campo, ¿eh? ¡Hostia! ¿No puedo? Por ahí tampoco. Eh, bueno, muchas... Ah, sí. Vale, por aquí hay muchos muros. Pero puede ir por aquí, ¿eh? ¡Hostia! Vale, espérate. ¡Hija de su madre, tío! ¡No! ¡No, tengo que darle, tío! Espérate, se va a cagar. ¡Ahí os fundáis, tío! ¡Bomba, toma! Que haces por culo, tío. Es que de si no, no se puede pasar eso. No dan corazones, ¿eh? Esto es... Vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí... ¡Ah! Cuando me da calambre, me quedo paralizado. Vale, es por ahí, ¿vale? Pero tengo que hacer algo con la... Vale. Vale, es una de Kitty Pot. Si yo muevo esto aquí... Vale. Vale. Ahora sí. La historia es que... Mira, tío. ¡Hostia! Que por culo. Espérate. Esto es un puzzle, eh. Sí, vale. Espero que tengo que ver o no volver a quedarte. Si éste cambia. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale... Y se cierre esto. Espérate. ¡Espérate! Tú fuera. Vale... ¿Y si, por ejemplo...? No. Sí, por ejemplo... Mira, ahora, vale Yo puedo hacer eso Pero no puedo coger eso Eso es la mierda Ajá Creo que aquí puedo, eh Sí, míralo ¡Hostia! No me da cuenta de que eso es un día, eh Vale, ahí sí puedo Pero no me da cuenta que es un día A ver si puedo todavía Vale, bien Pero tengo que salir por este lado Eso es la cosa, tío Y si salgo por este lado Eso no puede hacerse Vale, porque no puedo salir, ¿he visto? Aquí hay una putada Con, con, con un, con un bergamental O como se llama Vamos a hacer algo Vale, vamos a ponerlo justo, a ver Vale, ahí creo que no Y creo que puede ser, eh Pero no lo tengo claro Vale, 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 vale Un empujoncito desde la otra Hacia ahí, vale Ahora sí Está súper ajustado, eh Súper ajustito Vamos a ver Ahora sí puedo ir para acá Por aquí puedo ir Por aquí no ¿Y aquí qué hay? Muchas tonterías, ¿no? Estoy pensando, eh Pero si te doy cuenta Estoy pensando Porque es que si no No me entero Pero aquí curro Todos estos Porque esto es un pedazo De puzzle, eh Perdón si no hablo Pero es que es así, eh Vale, ya me está dando Una menos Si os pasé por aquí Está cerrado Vale, la historia es Que tengo que hacer algo Con eso ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer, tío? Algo tengo que hacer aquí, tío A ver Vamos a ver Que sale Cuerno de monstruo Supongo que para hacer algún tipo de objeto Vale, por aquí creo que no tengo que hacer nada más Aunque si me traigo la pelota Quizás pueda pasar por ahí Pero la historia es Que si yo me traigo la pelota A lo mejor no puedo pasar por otro lado Puede pasar, eh Y tanto ¿Qué puede pasar? A ver, pero puedo lanzarla, ¿no? ¿Eh? No me fío, tío Y si luego no puedo entrar para allá, tío Está súper, 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 súper liado, eh Ese es mi riesgo Mi riesgo ahora mismo Es que a lo mejor Yendo para allá ¿Vale? Puede ser que esto de aquí Pasa algo O esto de aquí O esto de aquí pasa algo Con la pelota Pero hoy sí lanzo la pelota Y no cae suficientemente Para que yo pase, tío Buena pregunta Buena pregunta, chaval Ah, no, mira Espera, 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 espera Te doy una idea He visto que hay huelga, ¿no? O sea Vale Ahora lo pongo aquí Y ahora voy por aquí Vale Vale Perfecto Y ahora voy por aquí Y puedo pasar Vale ¡Hostia! Putu, que no se puede como se mata a este, ¿eh? Espera, 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 espera Ya me acuerdo, ya me acuerdo Era por el soplete Y le dabas así Vale Vale Vale, me tengo que matarlo, ¿no? Creo yo Joder Vale Vale Bueno Vale Y Vale 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 ¡Aquí está! ¡Joder! Para nada, si le he dado coño... A lo mejor es porque le he dado tarde, tío. Joder, macho. ¡Otra vez! A verás como me mata, ya verás. Me matará, ya verás. Más por culo, menos más. Joder, pues, casi me matan los dos, eh. Es que ese juego es difícil, eh. O sea, ese momento. Vale, ya puedo dejarla ahí. He un grado. No puedo dejarla ahí. ¡No puedo dejar de estar fuera! No puedo evitar de que las hijas se vayan a hacer. Porque el poder del enorme dolorito, y ha provocado cambios en las instalaciones. Si hubiera salido del exterior, el objetivo para evaluar mejor la nueva situación. Vamos a... Creo que hablamos que mira a su alrededor. Hay un 60% de probabilidad de que este pelamen provenga de Galeón que alberga la llama de Nayru. Iniciando el restaurador de embusca de Galeón que guarda la llama de Nayru. Vale, vale, yo primero lo que quiero es guardar o curarme, no sé. Ahora mismo no quiero nada más. Por aquí se puede curar o algo. Ah, creo que era ahí delante, ¿no? Porque por aquí no había ningún pájaro, eh. No podía curar. Ah, bueno, sí, ahí atrás. Ok. Pues guarda aquí. No puedo. 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 un montón de hormigas aquí por aquí nada ok aquí he estado o no he estado bueno, ni me acuerdo ya, espérate aquí dentro no pasa nada a ver, vamos a hacer esta ya que estoy, ¿no? a ver es la misma pero por la parte de adelante si os fijáis, es la misma, mira es la misma no, 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 está bien es la misma, la misma, la misma lo único que yo entré por ahí, ¿vale? la parte trasera y ahora ha entrado por aquí pero es exactamente igual también así que sí, ha cambiado la plataforma si pero no hay nada interesante así que ya que no no ¿qué No tiene ningún problema. No hay nada que hacerle. ¡No se hable! ¡Pues, por favor! ¿No hay nada que hacerle hacerle la reina? ¡Para darme algo! ¡Para darme algo! ¡Para darme suerte! ¡Para darme un poco! ¡Para darme un poco de agua! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy de esa caja! Eh... no, porque luego no voy a poder irme para allá. Qué mala suerte. Vale, por ahí había entrado, que era la entrada de atrás, trasera. Pues sin saberlo, pues lo he hecho directamente. Pensaba que había cosas más arriba. Pero parece ser que no. Así que, pues nada. Vamos a ver si encontramos el galeón ese. Vaya, así que tampoco está mi galeón. ¿Has encontrado alguna pista, por lo menos? Dices que sabes cómo buscarlo, que puedes usar un rastreador. Esplénido, eso es esplénido. Esta vez es que sí, voy a encontrar mi galeón. ¿Zarpamos ya, promete? Pues voy a garantizar los motores. Vamos a intentar buscar estos cinco minutos que falta el galeón. ¿Seguro que podrás encontrarlo en medio de la inmensidad? Bueno, no me queda más remedio que confiar en ti, por todas las mentes. Es muy posible que navegue en modo invisible, pero si la aciertas con un cañedazo, su camuflaje se desvanecerá. Está por allí, ¿eh? Voy a intentar ir un poco más deprisa o despacio, pero tampoco mucho. No, 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 no. No, 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 no. Es que es por ahí, tío. Pero, ¿cómo puedo llegar allí? ¿A lo mejor darte la vuelta? A ver, a ver. Vale, es por ahí. ¿Qué? Puede ir así, ¿eh? Mira, 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 mira. Puede ir así, ¿eh? Sí, 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 sí. No ha cañedazo. Vamos otra vez. Vale, es por ahí. Vamos otra vez. ¡Eh! He topado con algo, ¿eh? ¡Casi, casi! ¡Mérate! ¡Es que creo que está navegando! ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Hijo puta! ¡Que, que, 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 que piazo de...! ¿Has visto eso? ¡Mira, León! ¡A por él! ¡Dale un buen cañalazo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya! costó un poquillo. Galeón de las Arenas. Pues es otra mazmorra, creo, ¿no? Ni hay para guardar ni nada, son mentiras. Mira, por aquí es una escalera que va, no sé, al muelle. Pero no me deja bajar, eh. Directamente lo que hace es que me pasa esto, tío. Ah, mira, que ya puedo... Vale, vale, vale. Ya me da acceso directamente, porque ya lo he encontrado y ya me da acceso. Vale, vale. Yo pensaba que tenía que darle caza otra vez, o lo que sea, tío. Algo raro. Vale. Vamos a ver si podemos entrar en el sitio antes de terminar hoy. Sí. Porque hemos encontrado el galón, lo hemos subido, pero no sé. Vale. Hay alguien ahí. ¿Esto qué es, tío? ¿Aquí se puede guardar? Sí. A ver si pasa algo, no sé. A ver si pasa algo, no sé. Hola. ¿Alguien en casa? Bueno. Bueno. Todo tiene muy sucio, eh. Bueno, mira. advance ahí. Bueno, lo última, gracias. Que va. Mira. Vamos a ver si hayера hidratada. Arranca al hotel. Vamos a ver si hay oro que había tenido en el mar. ¡Señor está mostrado! Así que llegó el mirado a ver si hayes atentos pobres cañales, ¿vay? Y si hayas backup de chegou, no se basado. Para la derecha hay una puerta. Queda... a este. Vamos, a ver que nos encontramos por aquí. Más barriles. No. ¡Ah! ¡Habustado! Super justo, ¿eh? Esto imagino Que se dan La mazmorra, ¿no? O sea, las celdas Me refiero En ese momento Ahí A ver si puedo Vamos a ver Un momentito Un momentito Muy bien Vale, ya está Es que se me había quitado El torneo de auriculares No sé si por ahí se va Para algún lado Pero por aquí A ver También he visto a nadie Hostia, yo no he visto Y ya está ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 Vamos a hacer al revés. ¿Qué? 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 ¿Qué?